¡Ja! La floristería no tenía ni idea, te digo la verdad. Ni siquiera iba a ser, originalmente, ni siquiera iba a ser a la floristería. Iba a hacerlo en unos perros calenteros que tenía allí. Lo voy a hacer, en unos perros calenteros que hay por allí. Vi la floristería, una floristería que lleva toda mi vida allí. Creo que allí llegué a comprar que sí, regalo, cuando me gustaba una chica o algo. Llegué a comprar cosas allí, supongo, no recuerdo. Y nada, pues, ahora la movida era distinta porque el lugar es pequeño. Pequeño es decir, poco es. No, pequeño es decir, bien. El lugar es la fachada y adentro se cortan las rosas. Pero por dentro eso es un... Ay, eso no está decorado. Simplemente la vitrina. Y cuando llegué, simplemente se me ocurrió la idea de decirles, mira, les voy a regalar un video. Pero la movida iba a ser, el video iba a ser muy aburrido. Es como, si grabo un video adentro, si grabo un video de los productos, ah, ok, ah, bien, un producto. Porque cuando terminamos de grabar, este fue el orden. Entonces, llegué, les dije, cuide, les parece, estoy regalando videos a negocios, es el broma, para hacerle unos a ustedes. Y ellos aceptaron, claro. Luego subí a la casa, recogí un par de luces, que son, bueno, esta es una de las que estaba usando. Y bajé y aún no tenía la idea en mente. Es decir, yo simplemente decía, bueno, voy a primero grabar producto, porque, ¿qué se me ocurre? O al final, que se me ocurrió, ah, oye, estuvo entrando la mini historia que es, que era el video. El video era eso. Sabía que quería, ya últimamente ya no puedo conformarme con simplemente mostrar el producto, sino que hay que añadir una narrativa. Lo cual es más difícil, porque a veces no, a veces estoy solo. Entonces, ¿con quién hago? Entonces, tenía a mi asistente, que es Dikku. Gran persona, increíble, bastante talentoso. Y una amiga que se llama Elisa, que, bueno, es una amiga de la infancia. Y hicimos esa pequeña narrativa, que es el video. El video es ese, ellos son el video. El video no es el peluche. Ojalá hubiera puesto el peluche. Yo, cuando vi el video, dije, perro, debí haber puesto el peluche en la toma, ¿sabes? Le regalaba las flores y el peluche. Porque siento que el peluche estuvo de más, porque tenía el gesto, como que lo estaba agarrando. Pero siento que no fue a ninguna parte. Es como lo agarró, y luego como, ¿a dónde fue el peluche? Ese fue algo que cambiaría. Le metimos estas luces, porque siempre querían tener una luz de recorte en las tomas. Y bueno, fuimos luego de grabar ahí como 40 minutos, 50 minutos a lo mejor. Fuimos al parque Los Caobos. Grabamos las tres escenas y luego nos quedamos ahí un rato. Creo que vimos una batalla de freestyle. Que, coye, estuvo bueno. Estuvo bueno. Increíble. Es decir, había personas novatitas, pero había personas que respondían a las rimas. Yo respeto a esa área. Es decir, qué habilidad de responder tan fácilmente a algo con sentido, con coherencia. ¿Saben cuando ustedes, saben cuando ustedes, alguien les dice algo y ustedes dos días después dicen, perro, debí responderles eso. Ellos, ellos responden en el acto. Mira, tú tienes cara de gato. Y el otro responde, gato, tu mamá. Qué sé yo. Pero sí, ese reloj de video de negocio no fue nada complicado. Gracias. Y luego como, oh.